A nivel de Cataluña sé que se está haciendo, hay mucha gente que está inquieta para replantearse este modelo de educación, incluidos los deberes. Yo creo que hay actualmente un movimiento general, cosa que hace años no había, ahora sí que está. Si entendemos los deberes como algo más mecánico, más repetitivo, yo creo que podemos caer en un doble error. Por una parte la maestra no está presente y por otra parte se hace más brecha social. Es decir, los alumnos que tienen, por ejemplo, familias con un nivel cultural o con una estabilidad emocional pueden hacer los deberes sin ningún tipo de problema, pero los niños que tienen menos estabilidad emocional tienen mucha diferencia, mucha más dificultad para hacer este tipo de deberes que nosotros no entendemos así. Si los padres ayudan mucho, hacemos a los niños poco autónomos. Y el otro que decía, que hay padres que no pueden ayudar a sus hijos. O sea, hacer un pacto o una guía desde la escuela, con la familia, con el niño y con los maestros, para intentar solucionar este agravio de los problemas de los niños, aquellos que no los pueden hacer. Lo que sí que tiene sentido es hacer los deberes resolviendo alguna problemática que nos encuentra dentro del aula y que le hemos de ir a buscar afuera para seguir trabajando alrededor de esta problemática. La escuela está relacionada con el mundo exterior, ¿no? Por tanto, los deberes han de estar relacionados con esto. Hacer proyectos o hacer otro tipo de metodología y esto implica que los deberes también sean distintos.